La Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de la Ciudad se han sumado al acto en recuerdo a Miguel Ángel Blanco, concejal de Hermúa, asesinado por ETA hace 25 años. Cuando hacemos un repaso de los días vividos hasta el día de hoy, pues hay algunos que quedan grabados a fuego y desde luego los 11, 12 y 13 de julio de hace 25 años quedarán para siempre reflejados y grabados a fuego en la memoria de aquellos que tuvimos la terrible fatalidad de vivirlos. Aquello fue un punto de inflexión a la trayectoria de ETA que no puede ser olvidada. Hace poco estaba escuchando que hay mucha gente joven que desgraciadamente no sabe quién es Miguel Ángel Blanco. Miguel Ángel Blanco fue víctima de una venganza por la liberación de Ortega Lara. Fue el punto culme en el que unió a toda la sociedad española para gritar un basta ya, un ETA no y eso no puede ser olvidado. De esta manera la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de la Ciudad han guardado cinco minutos de silencio en recuerdo del joven Edil del Partido Popular, cuyo secuestro y asesinato generó el llamado espíritu de Hermúa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!